¡Suscríbete! Simplemente con otro tipo de carbohidratos Porque inclusive el nombre del chapsui se traduce como a trozos mezclados Entonces es lo que vamos a hacer hoy Vamos a cortar muchos ingredientes en trozos Y los vamos a mezclar y condimentar con especies chinos Entonces primero vamos a preparar el arroz Yo tengo aquí el arroz lavado Eso es muy importante cuando vamos a hacer arroz blanco Lavarlo antes de que nosotros lo cocinemos Porque eso va a evitar que nos quede pegajoso y nos quede masoso Entonces aquí yo tengo una ollita con aceite Voy a agregar el arroz para saltearlo un poquito Siempre tenemos que tomar en cuenta que si vamos a hacerlo con aceite Tenemos que esperar que se seque por completo nuestro arroz Entonces esto lo vamos a dejar que se ponga un poco traslúcido Y luego vamos a agregarle agua El secreto normalmente para el agua es el doble de la cantidad de arroz que nosotros vamos a utilizar Pero en países asiáticos se tiene la tradición que con el dedo se mide hasta el primer doblez de nuestro dedo Como la profundidad para ponerle el agua Normalmente no lo recomiendo porque puede variar mucho utilizar esta medida El dedo de cada quien es mas largo Tiene un diferente tamaño Inclusive el recipiente en el que nosotros estemos utilizando nuestro arroz Puede variar y puede dar un poco de mas liquido a nuestra receta Y no nos va a quedar igual Entonces yo siempre recomiendo medir la cantidad de arroz que vamos a utilizar Y agregarle agua Entonces aquí le voy a agregar sus dos partes de agua Y lo vamos a dejar cocinándose Todo el tiempo mientras terminamos nuestra receta A este no le voy a agregar nada mas porque va a ser un acompañante de nuestro chapsui Entonces aquí en la tabla tengo zanahoria cortada Y como ustedes pueden ver son trozos mas o menos del mismo grosor que la cebolla Porque queremos que se cocinen al mismo tiempo Tengo cebolla morada Y tengo apio Entonces vamos a decir algo El chapsui cambia dependiendo de la receta donde nosotros la estemos haciendo Cuenta una de las leyendas porque hay dos historias diferentes Que un diplomático chino estaba en Estados Unidos en Washington Y llegaron otros dos diplomáticos del país americano a visitarlo Y él no tenía nada para que recibirlos Entonces le dijo al cocinero que hiciera algo rápido Y él mezcló las cosas que tenía en la cocina rápido Para que ellos pudieran comer Y de esta forma ellos los comensales quedaron encantados del platillo que hizo el chef Y de ahí nace esta receta Otra historia que habla del chapsui Es una de unos marineros que igual llegaron a un restaurante asiático Y pidieron algo rápido Entonces el jefe de cocina al ver que no tenían platillos listos Pidió que utilizaran las sobras del día Las mezclaron rápidamente Las condimentaron igual Y resultó el platillo de chapsui Entonces este platillo ha viajado por todo el mundo Y siempre se varían las recetas Inclusive nuestro compañero Grosso que estuvo por Perú En Perú tienen una cocina china propia que se llama chaufa Que igual ellos utilizan ingredientes locales Y le dieron ese cambio a ese platillo Entonces el día de hoy vamos a utilizar estos ingredientes Pero se utilizan infinidad de variantes alrededor del mundo Entonces aquí yo corté un poquito de ajo Y aquí voy a cortar el pollo Tengo una pechuga de pollo Ahorita no hay problema que esté mezclando Y esté utilizando la misma tabla Porque vamos a cocinarlo todo junto al final Y ahí vamos a librarnos de cualquier impureza que tengamos Vamos a cortar trozos más o menos de una pulgada Y esto lo vamos a cortar en las casas delgaditas Para que se cocine rápido También la proteína la podemos cambiar Podemos utilizar el tipo de carne que nosotros queramos Siempre tomando en cuenta las medidas de bioseguridad Y los tiempos de cocción Para garantizar que esté completamente inocuo el alimento De cualquier virus o cualquier cosa que pueda alterar Nuestro estado de salud Entonces aquí voy a cortar esto rápidamente Y yo ya tengo un wok bien caliente Eso es muy importante siempre cuando vayamos a cocinar comida asiática Ellos siempre utilizan en sus salteados Woks super calientes Porque estos ayudan a que se concentre la temperatura en la parte inferior También el chapsui se considera en países asiáticos Como una variable de un platillo cantonés que se llama zapcam Que se traduce a 10 valiosos tesoros Que es una receta que sí incluye tallarines Y sí incluye otros 10 ingredientes más Por eso el nombre Pero esa se le considera una receta incompleta Porque no utiliza la amplia gama de ingredientes Y también en países americanos Se utiliza el brote de soya Y esto en países asiáticos no se utiliza para nada Solo se utiliza en recetas que se van a servir a comensales no asiáticos Entonces vale la pena recalcar eso Para que si nosotros vemos un poquito de brotes de soya No nos desubiquemos un poco Sino que es algo tradicional Para ello servirlo a personas que no son de China Entonces aquí como pueden ver Esta bastante caliente mi sartén Voy a empezar a mover Perdón mi wok Vamos a movernos rápido Este Yo corté el ajito en tiras Eh perdón en las quitas Porque quiero que se sienta Y que se mire el ajito Como parte de los trozos que estamos mezclando el día de hoy En esta receta de chapsui Entonces vamos a dar que se Cocinen un poco Y luego vamos a agregar el pollo Entonces voy a agregar ahorita el pollo Para que comience a sellarse Y luego vamos a hablar de la salsita rápido La salsita Vamos a utilizar dos ingredientes que utilicé la semana pasada Que yo les comentaba Este Eran utilizados en la cocina china Para suavizar y para darle una textura más rica a la carne Y esto nos va a ayudar a darle ese toquecito especial Es un secreto de la comida china Y este Es muy utilizado Es algo muy común Que tal vez nosotros no Estamos muy acostumbrados a utilizar Y aquí es como yo les comentaba La maicena Y la soda La soda para hornear es diferente A el polvo para hornear Tengamos ojo a eso La soda tiene esa característica Este Más Alcalina Y la otra es Más ácida Entonces Aquí vamos a mezclar maicena Con la soda Y aquí vamos a agregar Aquí tengo un poquito Una cucharada de salsa de soya Y una salsa de ostra Entonces la vamos a mezclar Vamos a hacer como una pastita Esto nos va a ayudar La soda para que la carne Quede más suave Y la maicena Para que espese Porque le vamos a agregar agua Entonces ya una vez Está bien mezclado Parece como Este Jarabe O como Pastita de Maní Aquí tengo Aceite de sésamo Y vinagre Se lo vamos a agregar también Y aquí tengo Un poquito de ajinomoto Aquí viene algo Muy importante también El ajinomoto Normalmente está Un poco mal visto Pero vale la pena Recalcar por ejemplo El chef Anthony Bourdain Un personaje muy importante En el ámbito El astronómico Él habló mucho De este ingrediente Porque se tiene muy Se tiene ese mito De que nos puede hacer daño A nuestra salud Pero es sencillamente Una costumbre O una mala interpretación Cultural que se dio Cuando vinieron inmigrantes Asiáticos Al país O a países americanos En los que se cuidaban De esos ingredientes Pero en realidad Solo es un mejorador De sabor Que no va a afectar Nuestra salud Entonces Aquí me están comentando Que un televidente Envió una fotografía De su receta Para que yo la comentara Entonces vamos a verla Y vamos a comentar Vamos a ver Qué duda tiene Ok Me comentan Que hizo la receta Con mínimo y con miel Siempre como les decía Variar la receta Y ponerla en práctica Más adelante Esa semana también Yo iba a hacer Unos panqueques De banano Para las personas Que no comen gluten Y aquí vemos Como la televidente Se nos adelantó Un poquito Si bien La receta se mira Muy bien También creo que Nos preguntaba Si se podía Acompañar con mermelada Siempre yo les digo Que tomemos en cuenta Los elementos Que nosotros vamos A poner en un platillo Si tienen mucho azúcar Nuestros panqueques Que no sé Cómo quedaron Los de la televidente Ella nos podrá decir Si están muy dulces Yo nos recomendaría Mucho agregarla Acompañarla Perdón Con mermelada A menos que la mermelada Sea un poco ácida Porque si nosotros Ponemos dulce con dulce Va a ser un poco fuerte La cantidad de azúcar Que vamos a consumir Y pueda que no sea Tan ameno Para nosotros O si no Si no tiene mucho Mucha azúcar O mucha cantidad De dulce Nuestra receta Podemos acompañarla Con una mermelada Igual Si tenemos ese diente Ese dientito Que nos encanta Lo dulce Podemos hacerlo perfectamente Entonces aquí ya tengo La mezclita De nuestra De nuestra salsita Y por último Voy a agregarla A el agua Esto se lo vamos a incorporar A la receta Y esto nos va a dar El espesor El color Y la textura Que buscamos Entonces aquí ya está Sellando Nuestro pollito Y vamos a agregarle La salsita Entonces vamos a quedar Con esto en la primera parte Vamos a esperar El arroz también Para mostrarles Más adelante Cómo va a terminar Nuestra receta Esto va a cambiar Un poco de color Cuando se empiece A caramelizar Y se empieza A cocinar Un poco más Y se los vamos A mostrar En la segunda parte De esta Platillo familiar Pero también Les quiero mencionar Acerca de los vasos Master Pro Doble pared de vidrio Doble beneficio La colonia te trae Esta colección De 7 increíbles artículos Para que puedas tener La mejor calidad Gracias a su material Único De alta tecnología Y su term Adquiérelos Comprando las marcas Patrocinadoras Y presentando tu tarjeta De ahorro Así como compras en línea En www.lacolonia.com Completa tu colección Con 30 manzanas digitales Desde 99 lempiras La colonia Acá te queremos Así que no nos cambien Tenemos un poquito más De recetas pendientes Aquí en la cocina Y también mucha más Información con las chicas Vamos con Circe Para que nos comparte Un poco más de esto Aquí seguimos con la receta Ya está justo en su punto El Chapsuí Tiene una consistencia Muy bonita Ya se espesó Por lo que les comentaba La maicena Y ya se redujo Lo suficiente Como para que se comiencen A caramelizar Sus azúcares naturales Entonces ya tenemos El color que buscamos Y también nuestro arroz Ya está completamente listo Entonces vamos a servir Nuestra base de carbohidratos Si nosotros tenemos tallarines Lo podemos hacer Con tallarines también Siempre recomiendo Seguir las indicaciones Que vienen en el empaque Porque siempre varían En los ingredientes Que utilizan Y a veces varían también En el grosor Y en los tiempos Que se debe utilizar Entonces vamos a hacer Una camita de arroz blanco Siempre muy esencial eso Lo que les comentaba Lavemos el arroz Para que no nos quede Más oso Y nos quede el grano suelto Y aquí vamos a servir El Chapsuí En la parte de arriba Y podemos ver Como la salsita Va cayendo en el arroz Y eso le va a dar Esa consistencia rica Y bonita Entonces aquí tenemos Nuestro platillo Siempre recortando Y siempre recalcando Lo que les decía Variemos los ingredientes Eso no va a ofender A la tradición A la cultura O al plato en específico No, siempre tenemos Que comer es una necesidad humana Y entre nosotros Más experimentemos Y encontremos Nuestro gusto Vamos a poder Sentirnos mejor Al momento de cocinar Y al momento de compartir Con otras personas Porque es muy diferente Que nosotros sigamos Una receta al pie de la letra A que nosotros creemos O le agregamos Nuestro toquecito Una receta Ya la hace propia Entonces eso es un consejo Muy bonito Siempre en la cocina Es lo que me gusta Porque da esa versatilidad Y esa experiencia Para nosotros Como cocineros Y a los que nos gusta cocinar Entonces aquí están Los ingredientes en pantalla Vamos a ocupar Dos unidades de pechuga De pollo Una cucharadita De soda Para hornear Una cucharada De maicena Una cucharada De salsa soya Una cucharada De salsa de ostra Una cucharada De aceite de sésamo Una cucharada De vinagre blanco Una cucharadita De pimienta Y ocho onzas De agua Eso para la salsa También vamos a ocupar Dos unidades De dientes de ajo Picaditas así en trozos Cuatro onzas De cebolla Igual también en trozos Cuatro onzas De zanahoria Cuatro onzas De apio Sal a gusto Y las ocho onzas De arroz blanco Que utilizamos Siempre recordemos Que el arroz crece Y no solo Lo que vamos a agregar A nuestra ollita Va a ser el resultado final Va a abundar Un poco más Siempre tenemos Que considerar eso Para que no nos quede De sobra O terminemos Tirando O desperdiciando Esa comida Así que siempre Pensemos en adelantado Pensemos bien Lo que vamos a usar Permiso Permiso Yo que le corto La inspiración Se ajuste Hablando con todos Los televidentes De importancia O permiso Si lo que yo quiero saber Es si está Yo te quiero con el alma Está rico Es que aquí Los platos Se mueven solos Tenemos Otra cosa Es que vale la pena Recalcar en la receta Como ustedes pudieron observar En la salsa No haré de sal Porque la salsa De ostra La soya Ya tiene un contenido De sodio Entonces siempre Probemos un poquito Antes Si está en el punto No le agregamos nada Y al final Si no está en el punto Que nosotros gustamos Si le agregamos Un poquito de sal Vea usted Como tiene que quedar El arroz El arroz Tiene que quedar así Así Hermoso Sueltecito Sueltecito Si usted no hace Un arroz así No se case No es arroz Es puré No es puré ¿Qué pasó? No, que vale la pena Recalcar la diferencia Recordemos que en el risotto Si queremos que se nos esté pegando Pero no queremos Que se deshaga el granito Pero es que a veces Chef Uno va entrenando Para cuando hay que darle comida A sus abuelitos Y tiene que estar bien suave A su esposo Por eso el arroz Uno hace eso así Pues como puré A su novio Si, a su novio Para cuando su novio Se vuelva viejito Como palestino A su novio palestino Que insulto Le acabo de dar ¿Verdad? Porque con esto Chef Yo pensé que era chachuy Chachuy No, eso no es chachuy A mí no me estafes Chachuy Eso no es chachuy Usted lo quería con tallarines Es con tallarines No, se puede acompañar Igual me lo voy a comer Porque no le da lo que sí No vamos a despertar Que si, gente está Michelle Va a mí Me hace sentir mal ¿Cómo se va a sentir usted? Sí, imagínese Vámonos 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 No, no, no Este se queda aquí Este se queda aquí Aquí nos quedamos nosotras Mira qué accidente He vuelto Pero bueno Vamos a una pausa comercial Ya que regresamos Tomar de nuestra casa De café caliente No hay nadie como tú Es que no hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú h Gracias por ver el video